...primarias, este es el momento cuando llegamos al norte del país donde están los carnavalitos Así que acá, si quieren, pueden bailar En realidad al que se queda sentado le forran el choripán, era así, ¿no es cierto? Acá hay varios ropaquistas, no me digan, tenemos un popito acá para hacer ritmo, si no le explicamos Walter, dale Un ritmo de carnavalito Saben que es la música del oroeste de nuestro país, ¿no? El profesor Walter, el especialista de Chamafé que siempre nos acompaña aquí en presentación Un aplauso para Walter, Walter, Walter Ustedes pueden hacerlo con el piecito en el piso Yo te quiero querer, vos te asiste a rogar Pero bajo la hilera en una sierra me encontrarás Yo te quiero querer, vos te asiste a rogar Pero bajo la hilera en una sierra me encontrarás No te vendrás y voy al muchachos también Con su larga y amor cuando no se parecen Me entiendo, me entiendo Que no te quedan agonizando Peroر que te enamorando sobre el vagudo de nebañar Corta su mano de golar, salgan, home o de carnaval Dadando, saludando Máritas te daré si lo suelto robar Con mi mazo del rango amiguita te voy a caliciar Máritas te daré si lo suelto robar Con mi mano de la navírica y te voy a acariciar Donde me quedas ir, voy a buscar miel Con su nadie el amor, cuando no se puede ser Mintiendo, mintiendo El donde está enamorado, sobre el maludo de la humanidad Con su nadie el amor, cuando no se puede ser El donde está enamorado, sobre el maludo de la humanidad Con su nadie el amor, cuando no se puede ser El donde está enamorado, sobre el maludo de la humanidad Con su nadie el amor, cuando no se puede ser Con su nadie el amor, cuando no se puede ser El donde está enamorado, sobre el maludo de la humanidad Con su nadie el amor, cuando no se puede ser El donde está enamorado, sobre el maludo de la humanidad El donde está enamorado, sobre el maludo de la humanidad Con su nadie el amor, cuando no se puede ser El donde está enamorado, sobre el maludo de la humanidad Con su nadie el amor, cuando no se puede ser El donde está enamorado, sobre el maludo de la humanidad Con su nadie el amor, cuando no se puede ser